Nuevamente nos enlazamos con Atalo Mata en Iztapalapa, con los preparativos de la Semana Santa, querido Atalo, adelante. Hola Paco, muy buenos días nuevamente, aquí estoy en 2 de abril y 5 de mayo en la macroplaza de la Alcaldía de Iztapalapa, ya se reporta prácticamente todo listo para este domingo de Ramos, iniciar la Semana Santa y posteriormente la pasión y muerte de Jesús de Nazaret. Y bueno, aquí en la macroplaza lo que podemos observar es que ya están los escenarios, ya están los puestos de comida, todo listo, porque esto está por arrancar, donde habrá más de 3.150 elementos de seguridad presentes, ya hablábamos también en el enlace anterior de la ley seca, para recibir a 2 millones de visitantes más o menos, ya tendrá lugar sin restricciones sanitarias, ahora la edición número 180 de esta representación. Y bueno, pues también en días anteriores informábamos a nuestro público Paco, recordarás que se busca, sea reconocida esta representación como Patrimonio Intangible Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Así que estaremos muy atentos los días 2 de abril, 6 de abril, 7 de abril, que son los más fuertes, digamos, de esta representación. La crucifixión se va a personificar con un recorrido, como ya conocemos, el viernes 7 de abril, el cual partirá de la calle Aztecas, en el centro de la alcaldía, hacia el Cerro de la Estrella. Se van a recorrer los ocho barrios originarios de Iztapalapa, San Lucas, San Pablo, San Pedro, San José, Asunción, Santa Bárbara, San Ignacio y San Miguel. Y este año, este año 2023, también se conmemoran los 300 años de la aparición del Señor de la Cuevita, por lo que su imagen encabezará la representación de los paisajes bíblicos. Así que aquí, a mis espaldas, pues mostrándole a nuestro público televidente, Paco, parte de los escenarios, la escenografía ya está lista y estaremos muy atentos también para llevarles a todo nuestro público la información de momento a momento, la próxima semana, de cómo se desarrolla la pasión y muerte de Jesús de Nazaret. Gracias, querido Atalo. Buenos días, hasta luego. Buenos días.